Creo que esto tiene que mejorar de alguna manera porque cada día con más frecuencia está disminuyendo el número de hijos y las pacientes son más exigentes para que el resultado de mi natal sea mucho más favorable y que no perdonan en este momento que haya fracasos en el resultado de mi natal. Ya sea un feto muy pequeño, un feto que requiera mucha hospitalización en periodos recién nacidos. Toda la patología que está asociada a los embarazos múltiples, que también no la mencionó el doctor Núñez, pero la patología que se encuentra en placentas de embarazos genulares es casi más del 20 o 25% de las lesiones que podemos escuchar en estos casos. Por lo tanto, creo que hay mucho que hacer y espero que esta presentación nos ayude a poder coordinar un poco más los esfuerzos para ir mejorando la evolución del adolescente. Todos sabemos que es muy importante, pero una vez que nace el feto, lo primero que se hace es botar el antacho para que se incinere. Entonces, por lo tanto, se está perdiendo la información que el paciente da el correo de mucha importancia. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias.